Música Amigos, a esta hora tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios Al licenciado José Francisco López, especialista en hipotecas revertidas Más de 20 años de experiencia y dueño de Great Florida Lending Con teléfono 305-240-6526 Gusto de recibirlo, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aro, muy bien Como siempre, hablando de las hipotecas revertidas Que tiene un programa muy, muy beneficioso para nuestra gente ¿Y quiénes aplican en primera instancia, José? Bueno, se tiene que tener 62 años de edad La excepción es cuando es un matrimonio Que uno de los dos ya ha cumplido los 62 Aunque la otra pareja no tenga los 62 años de edad Se califica para el programa También se tiene que ser residente o ciudadano de los Estados Unidos Para poder calificar Y este programa está limitado para aquellos propietarios Que están viviendo en sus propiedades primarias Así que, más que qué tipo de propiedad califica Que básicamente hoy en día vienen siendo todas las propiedades residenciales La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la propiedad? Si yo soy, por ejemplo, un ciudadano americano que tiene 70 años de edad Califico, pero si tengo tres propiedades Yo puedo aplicar para una hipoteca revertida en mi hogar primario Donde yo tengo puesto mi Homestead 305-240-6526 Si tiene usted preguntas Llame con quienes más saben de hipoteca revertida Y tiene que ver esto, estimado José Con dos preguntas básicas Primero, ¿qué pasa con los herederos de las casas? Bueno, para nosotros los hispanos, Aarón El patrimonio que le estamos dejando a la próxima generación es muy importante Por lo tanto, siempre me gusta clarificar Que el día que el propietario ya no esté Que hizo la hipoteca revertida Ni el banco ni el gobierno federal Toman posesión de ese título Ese título pasa a los herederos de ese propietario Así que ni el banco ni el gobierno federal Toman posesión del título Otro punto muy importante Mientras usted toma nota Del teléfono de Great Florida Lending El 305-240-6526 Tema de crédito Estos últimos tiempos Muchos problemas Gente que ha perdido su puntaje ¿Afecta para la hipoteca revertida? Bueno, de entrada Cuando hablamos del puntuaje Que las personas tienen un 500, un 600, un 700 Para el programa de la hipoteca revertida No se toma en consideración El puntuaje del propietario Así que si han recibido el no De su compañía hipotecaria O de su banco Porque no tienen un puntuaje específico Cuando se trata de la hipoteca revertida Eso no viene al caso Si miramos el historial de crédito Pero aún con eso, Aarón Existe una flexibilidad increíble Nosotros hemos hecho hipoteca revertida Con personas que tienen bancas rotas activas Reposesiones de carro Tardancia en las tarjetas de crédito ¿Por qué? Porque el programa permite una facilidad De poder ofrecer este tipo de beneficio A aquellas personas que puedan justificar Por qué tienen ese daño en el crédito Que eso no existe con todos los programas De financiamiento La hipoteca revertida sí le permite Aunque tenga el crédito dañado Poder aplicar y lograr Porque a través de Greg Freud & Lending Sabemos que mucha gente Pudo concretar la hipoteca revertida ¿Y qué puede hacer con el dinero? ¿Hay algún límite para el uso del dinero? Bueno, de la manera que lo explico yo Es de la siguiente manera, Aarón Todo el capital que se recibe De una hipoteca revertida Es libre de uso Yo puedo utilizar ese capital Para lo que yo estime conveniente Y no solamente eso Como siempre mencionamos Es libre de impuesto Eso no se considera ingreso Así que no se tiene que declarar Y no se tiene que pagar impuestos sobre él Es muy importante, señora, señor Que nos esté escuchando a esta hora Que tome nota de este teléfono Great Florida Lending Donde le van a dar toda la información Lo van a asesorar Es el 305-240-6526 Muy importante también Ya tenemos oficinas en Huespa Luis Bueno, ya tenemos las oficinas abiertas Con el propósito, Aarón De poder seguir brindando Esa atención personal que nos gusta Esa relación que nos gusta crear Con el propietario Por eso es que nuestra meta Es seguir abriendo oficinas locales En zonas donde sabemos que necesitan Nuestra atención La educación que nos gusta dar A nosotros, a la comunidad Y ya estamos en West Palm Beach Por eso, si usted vive en la zona norte No hace falta que baje a Miami Marque el 305-240-6526 Y haga una consulta Con nuestras oficinas de West Palm Beach Y por supuesto aquí en Coral Gables Great Florida Lending 305-240-6526 ¡Gracias! 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 Gracias.